Y en la ciudad de Guatemala también se ha dado incidentes en relación a estas lluvias intensas que están cayendo en varios puntos. Las últimas horas han sido pues de una lluvia muy copiosa, bastante constante. Y de eso nos va a hablar ahora nuestra compañera Logurdes Arana. Porque vea usted, en un sector de la calzada La Paz, ya en jurisdicción de zona 17, un vehículo prácticamente se salió del carril y cayó al río. Logurdes Arana nos tiene el detalle completo. Logurdes, bienvenida, buenas tardes. Así es compañeros, estimado televidente, la lluvia ha causado estragos en distintos puntos del territorio guatemalteco. Y este es el caso de un vehículo que derrapó y cayó al río que se encuentra por la calzada La Paz, esto en la tercera avenida de la zona 17. En donde se rescata al piloto a salvo. En este caso es gracias a la acción de bomberos municipales que nos ampliará los detalles acerca de cómo fue este rescate y también la emergencia cubierta. Muy buen día. En efecto, el cuerpo de bomberos municipales nos informa que un vehículo había caído en el fondo de un barranco en la parte trasera de los ganchos de un comercial que está cerca de la zona 17. De inmediato se coordina nuestro personal de rescate a ese lugar donde se encuentra un automóvil color rojo tipo pick-up. En su interior se encontraba una persona atrapada. De inmediato los socorristas se descienden con cuerdas y posteriormente proceden a extraer a esta persona. Se le hace una evaluación primaria donde se confirma que no tenía ninguna lesión fuerte, más que crisis nerviosa. Sin embargo, se le da soporte vital y es trasladado a un hospital privado en la zona 15. Él ha sido identificado como Hugo Godínez, de 55 años de edad, quien indicó que había perdido el control a consecuencia de las condiciones climáticas y esto provocó que caiera al fondo del barranco. Muchísimas gracias, oficial. En este caso siempre se hace el llamado a la población debido a una onda del este que ingresó durante la jornada de este domingo que tendrá unas condiciones climáticas lluviosas durante todo este día. Es parte de la información que se genera de último momento y con ello retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muy bien, Logurdes Arana, muchísimas gracias por este reporte. Gracias al oficial Ruano también por los detalles que nos brinda a esta hora de la tarde en relación a ese incidente que se dio allá en jurisdicción de zona 17 de la ciudad de Guatemala. Don Hugo Godínez, de 55 años, la persona que resulta lastimada luego de este incidente. Gracias, Logurdes Arana, desde Unidad Móvil.